Me place muchísimo recibir en esta mesa de trabajo a un gran amigo, pero sobre todo un gran inspirador. ¿Por qué inspirador? Porque es de los pocos que he conocido en esta industria que ha sabido unir pasión, amor y resultados por algo tan importante en el país como el turismo desde la perspectiva comunicacional y sobre todo de emprendimiento. Por lo tanto, involucrarse en hacer una expoferia para promover destinos turísticos dentro del país, hoteles y muchísimas cosas más para que vayamos todos. Eso merece, merece reconocimiento porque detrás hay un sacrificio familiar y de todo un equipo enamorado de este país. Es un privilegio de conversar esta noche en nuestra Buena Nueva con Miguel A. Calzada, presidente de CTN y de Puro Turismo. Bienvenido, profesor. Gracias. A su pie. Excelentísimo. Gracias. Un placer tenerlo acá. ¿Cuántos años llevas en esto? Esta es la vigésima tercera versión. Ya. Edición número 23. Se dice rápido. Su hijo que da acaba de cumplir. Diego tiene 21. ¿Usted lo hizo ahí más o menos? Bueno, fue planeando las vacaciones. Ahí vino Diego de Alaska. De Alaska para acá. Sí, sí, sí. Y los movimientos del barco. Fue planeando, ¿no? Y un frío, una soledad, una distancia. Y unos Grey Goose. ¿Cómo surge la idea de hacer expo? Vacaciones CTN en expoferia. Bueno, en 2001, cuando yo iba a celebrar un año de CTN, cada año yo me hice festivales gastronómicos, hice eventos diferentes para celebrar el aniversario del canal. ¿Quién no ha ido a una plaza comercial en Estados Unidos que se encuentra que en una esquina están vendiendo un tiempo compartido, en la otra esquina hay un jet ski, en la otra esquina hay un hotel? Todo eso lo fusioné y lo puse en un hotel. ¿Primera vez que se hacía de esa manera? Primera vez que se hacía de esa manera. Yo lo definía como un gran supermercado. Cada góndola era una oferta. Pero con vecinos de hoteles de diferentes polos turísticos del país y agencias de viajes. ¿En ese momento quién te compró la idea? 45 expositores y los patrocinadores los mismos que hoy tengo. ¿23 años después te siguen acompañando? Así es. O sea, significa que el impacto llegó. El invento cuadró. Ellos tienen una oferta que se llama en verano, oferta de feria, vacaciones CTN. O sea, ya lo tienen dentro del... Institucionalizado. Yo no quería hacerla en el 2002. Ellos fue el que me dijeron cuándo y cuánto. El stand, fecha, el público, los expositores y los patrocinadores. Entonces, Roberto, dejé de hacer otras cosas. Digo, hice también el rally a pie de Cubre tu país con CTN. Yo la verdad es que vivo inventando. Pero todo es relacionado con generar contenido para CTN y puro turismo. Porque a la larga todo el mundo se quiere ver. Entonces, la feria ha sido un éxito siempre en mayo, antes de las madres. Pero en 23 años me han tocado varias elecciones. Entonces, tengo que rodarme. No porque pase nada, pero no hay campaña de publicidad que aguante la carga de todo este mensaje político. Entonces, me voy a finales de junio. Ahí me inventé, vámonos con papá. Y después llegué a julio. Y también papá, por el tema de los padres, que también me cayó bien. En el 2004 la hice en Malecón Center. Y solamente el tránsito lo generó la curiosidad de conocer esa plaza por dentro. La hice en San Susi. Pero eventos así, al no tener un centro de convención, dependo de donde hay hoy en día parqueo. El parqueo es la pieza clave para cualquier evento. Pero San Bill, por 9, 8 años, ahora con la fecha nueva no tenían disponibilidad y cambiamos de casa. ¿Dónde están ahora? Volvimos al sector hotelero. Porque lo hicimos en el Jaraguay, en el Hotel Intercontinental. Ahora estamos en el Embassy Suite by Hilton, Santo Domingo. En el centro de la ciudad. Tiradentes, con Gustavo Milla Ricard y con Fantino Falcón, ahí está el Hotel Embassy. Exacto, espectacular. Con una cantidad de parqueos tremendos. 450 parques. Eso es lo primero que yo averiguo. ¿Tiene parqueo? Claro, porque lo contrario, tú no te sientes cómodo de montar a tu familia. Y obviamente, esto es una ciudad de adultos. Todo es de vehículo. Todo tú te tienes que ir. En Europa, en Estados Unidos, tú sales a caminar. Aquí tú tienes que crearle las condiciones, pero el parqueo es clave. Ahora, es bueno subrayar esto porque quizás a diferencia de eventos similares donde se promueve destinos, ninguno como Vacaciones CTN. Este está hecho y diseñado para la familia dominicana. Totalmente. No es para un turoperador. No, no. Es para la familia. Yo no piso la manguera. Yo puedo ir allí con mi hijo que está aquí ahora y eso y llevarlo y decir, mira, vamos a reservar para el Niquelodio. Para esta feria, solamente ese hotel tiene una oferta de tres niños gratis. ¿Tres niños gratis? Tres niños. No, pero no me da tiempo a fabricar tantos coñetas allá. No, pero te prestamos unos niños que te miran con atención de lechuza para que tú te sientas que la familia creció. Pero esa es la idea, es que todo lo que está presente en esta feria del 12 al 14 de julio es oferta, es el incentivo. Ya yo no tengo que convencer al expositor y le tengo los bancos para financiar inmediatamente y los verifón para las tarjetas. O sea, yo voy y ahí tengo todas esas facilidades. Inmediatamente, Roberto. Tú tienes el chance de, oye, se han dado retiro de evangélicos. Yo recuerdo hace como cuatro años en Las Galeras, en uno del hotel que ahora cambió de nombre y otra operadora, AMSA tenía una oferta buenísima, fue una pareja de evangélicos. Ahí yo tenía un rencar que tenía unas guaguas. Se fueron 125 a Las Galeras y hicieron un retiro. O sea, pero lo generó el ambiente. Pero todas esas familias, todas esas parejas tienen niños. Le creo un área de niños. En San Bill tenían todas esas áreas, pero yo aquí la he tenido que crear. Tengo una sala con inflables, juegos de mesa, aquí en el hotel de Embasid. Un área para los fumadores de cigarro para que el papá esté tranquilo en lo que la mamá chequea las vacaciones. Pero tengo un bar con unos precios especiales para el adulto. Y compartir ahí. Entonces, venga a la ciudad, se queda en el hotel con una buena tarifa en el Embasid Suite, se va a la ciudad colonial, se va a ver los espectáculos de la ciudad, pero también participa y se envuelve en la magia de estas vacaciones en familia. Sí, porque coincide también este fin de semana con espectáculos que hay. Espectáculos que hay. Tenemos la ecuelota sábado y domingo y se gala el viernes. Entonces, que por cierto, tuve con él ahí, que me lo encontré en mi media tour, y me dijo, escuché, síguelo diciendo. No, pero entonces yo... Total, la idea es que la integración de la familia encuentre un espacio. Y ese espacio, yo no escatimo en que sea bonito, que sea divertido, que le digo a las personas que si de la oferta la encuentran todavía que le pueden bajar un chin, que me avisen en la feria y yo forzo. Pero me ha resultado, como te digo, educar a la familia dominicana a planificar. No éramos de esa cultura, no éramos de cultura de reservar por teléfono un restaurante. Ya no, ya tenemos que reservar. Había restaurante que llevaban los morontas, que eran como 18 grandes, y no había mesa para ello. Entonces, ya no, ya la feria, en lo que fue el 2001, me ha resultado muy, muy, muy atractivo. Me cansa, porque quedar y hacer sentir bien a todo el mundo no es fácil. Tengo un gran equipo en mi entorno, pero la pasión... Esa es la jefa, esa es Hugo Boss, esa es la oficial. La matatana. Y tengo a Carla, tengo a Diego, tengo a Carmen, mis hijos, todos están integrados, todos juegan un papel. Tengo a UNIVE, los estudiantes de turismo, de mercadeo y turismo, hacen pasantía con esta feria. Qué bien. Lo cual educa y los acerca al sector donde ellos han tomado una decisión. Tenemos la policía turística. Con esto de la policía turística PoliTour, qué bueno que existe para el turista, pero qué cómoda y confianza nos sentimos cuando vayamos a nuestras vacaciones, encontremos esa confianza y seguridad. Son jóvenes, hablan idiomas, comparten. O sea, que no es una policía de palos, no, no, no. Esto es de acercamiento y de integración. Entonces, en cada área hemos jugado un papel. Cada año hay que ser creativo. Creativo desde el punto de vista de que la feria también deje algo. Como ya tenemos el salón, inauguramos el jueves, mañana. Mañana jueves. Mañana jueves la inauguración. Y tenemos los reconocimientos que dedicamos. Esta feria está dedicada a alguien muy apreciado por ti y por mí, en lo personal, por, me quito el sombrero que no usamos, pero de verdad de corazón, está dedicado a Hans Dannenberg. Ajá, un paz y descanse. Óyeme, yo digo, Roberto, cuántos amigos tenemos que, de presidencia del gobierno de turno, de tres días de duelo nacional, por su labor y entrega en pro del país. Hans se lo ganó. Y entonces, como sector privado, mi evento, un honor, porque tuvimos muy de cerca. Fue embajador en Canadá, en la India, en Rusia. Y el papel que jugó en muchísimas partes comerciales, de muchas marcas que todos conocemos. Tenemos unos reconocimientos especiales, azonadores, hay que darle gracias, azonadores de la institución oficial del sector privado, que está sentada en mesa, hombro con hombro, con el sector oficial, haciendo un trabajo en pro de todos los que estamos en el sector. Yo no tengo habitación, ni tengo una mesa o un restaurante, pero si esto no camina en común, no tiene sentido un canal especializado en turismo. Entonces, en ese orden, hay que agradecer. Y digo que el agradecimiento es el alimento del alma. Yo soy muy, muy, sumamente agradecido. Tenemos reconocimiento a Carisma, una empresa de socios dominicanos con extranjeros. Son aquí Nickelodeon, son Margarita Bill, pero van a construir el Nickelodeon de Orlando. Claro. ¿Tienen otras inversiones en Cancún? Están bien posicionados, pero hay que saber decir gracias. Ya yo le di el año pasado a las marcas españolas. Y obviamente Enrique Martín, ah, perdón, y también están ahora comprometidos para Punta Bergantín y también para Cabo Rojo. Exacto. Eso es confianza, eso es ejemplo, eso es apoyo a lo de ellos mismos. Y gente nuestra, son dominicanos que están apostando al país. Enrique Martín, donde el grupo Grumaza por igual, están comprometidos ahora en Punta Bergantín, tienen más de 3.500 habitaciones en el país, están abriendo un hotel aquí en la ciudad, Jaya Centro y Santo Domingo, y también Cabo Rojo. Gracias, Enrique, por apostar, o sea, en ese orden. Pero no podía dejar pasar que hiciéramos un aporte. Tenemos un panel muy importante del sargazo, gran reto para la República Dominicana. ¿Ese panel qué día será? Ese sería el viernes en la mañana, el viernes 12. Inauguramos 11 a las 7 de la noche, pero al día siguiente inmediato tenemos dos horas de panel con protagonistas muy importantes del sector. Azonaore, el CODES, Unión Europea, INTEQ, UNIVE, Asociación de Hoteles de Santo Domingo, y otros más que se han ido integrando. Las marcas de las empresas que están haciendo o algo o mucho en pro de buscar una solución. No hay una gran solución. Lo que debemos tener, pequeñas, que son las que hay ahora, y ver cómo... No es culpa del gobierno, no es culpa del sector privado, pero es un tema país. Entonces esperamos que la feria y este panel genere algo de soluciones y de ruido en el sentido de que hay ideas. Ahí va a participar un joven que presentó y se ganó con un modelo de una máquina tipo control remoto, dron, recogiendo sargazo. No me digas. Sí, un dominicano. Él va a tener en la feria su equipo montado, pero lo va a presentar en el panel. Entonces, todo eso surge, no porque yo lo conozco al joven, sino que me llegó porque alguien le dijo, mira, pero hay un panel, mira a este joven. Y él tiene su página en Instagram. Entonces, yo lo que digo, aquí hay mucha gente anónima buena. Lo que hay que, dentro del área que uno conoce y maneja, poder darle la oportunidad. Qué bien. Entonces, la... 12, 13 y 14 de julio. Mañana es la inauguración. 10 de la mañana, 10 de la noche. Pues ya saben, tienen esta oportunidad maravillosa. Decía Miguel que algo de lo que hemos aprendido, y eso es lo importante de ser un país eminentemente turístico, y lo vemos cuando ofrecemos el servicio. Creo que algo que nos distingue como país es el servicio que ofrecemos en todos nuestros hoteles, en restaurantes. Nos diferenciamos por eso. Pero como sociedad hemos aprendido también a disfrutar lo nuestro y a planificarlo con tiempo, para los chelitos planificarlo, para cuadrarlo con las vacaciones de los chiquitos, para ver el aniversario de boda, para ver el cumpleaños, unos 15, etc. A eso nos ha enseñado ser un país que vive para y por el turismo y que tiene instituciones, que tiene empresas como la que preside Miguel Calzada, que nos han ayudado a crear una cultura verdaderamente turística. Importante algo, la mejor manera de promover lo nuestro es conociéndolo y disfrutándolo, porque si no de lo contrario, ¿qué recomendamos? Y tenemos unos veintitantas mil habitaciones hoteleras a nivel nacional y lo que viene. Y lo que viene. Yo no quiero dejar de... Está tibia esa. No, esa está caliente. Está tibia. Despedir a Miguel sin antes presentar el más reciente número, la más reciente edición. Se entrega mañana. Mañana yo el primero que la tengo. El primero que la tiene la mano. Impresa en Editora Corripio, Puro Turismo, una revista emblemática del turismo en nuestro país. Les recomiendo que lean la entrevista a Rolando González Puster. Es una entrevista que impresa ahora, que parte de una entrevista que ya... Sí, de Hablemos de Turismo. Que tiene una cantidad de views tremenda en el canal de YouTube, que tuvo una audiencia espectacular. Y habla mucho de historias importantes que cuenta Rolando González Puster. Que, entre otras cosas, es parte de la historia de nuestro país. Y un tema del momento. Claro. Ahora mismo estamos en un tema eléctrico. El hombre de Cepén allá en la zona este del país. Ya saben, mañana se van a encontrar, si van a la inauguración y después, en los días por venir, en esta feria de vacaciones CTN, en la versión número 23, Puro Turismo, que también es un hijo de Miguel Calzada. 16 añitos. 16 años, madre mía. No sigas pariendo más cosas. No, espérate. Viene un chismán. Sí, viene un chismán. Pues nada, gracias. Gracias a Miguel Calzada. La invitación, viernes, sábado y domingo, a partir de las 10 de la mañana, en el Embassy Suite by Hilton, en la Tiradente, con Gustavo Mejía Ricard, con habitaciones disponibles al mejor precio y con parqueos disponibles también. Y toda una ciudad amenizada con eventos, con obras de teatro, con musicales, con todo, pero sobre todo, todas las opciones que presenta estas vacaciones CTN 2024 Expoferia en su edición número 23. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Felicidades, suerte. Gracias de corazón. Y admiración de siempre.